Impactante. Micro chocó de frente con camión. Murieron tres personas y hay 16 heridos. Así sacaban a las víctimas atrapadas. Bueno, fue en la provincia de Salta, Gastón. Sí, exactamente. La desesperación tanto de las víctimas como de los rescatistas voluntarios del momento para sacar a las personas atrapadas, 16 personas heridas con politraumatismo. Tres personas terminaron falleciendo. Un micro chocó de frente en la localidad de Lumbrera. Esto es un micro que sale a las 4 de la mañana y es tremendo la situación. A ver, un choque frontal con las consecuencias que estamos viendo, pero también con muchísima gente que quedó atrapada y se vivieron momentos de tensión y de hecho no sé si tiene audio alguno de estos videos porque los pasajeros querían ser socorridos lógicamente para poder ser rescatados de allí, de la unidad. En principio los peritos dan cuenta de que quien se habría salido de la traza que corresponde es el camión. Y el chofer del colectivo intentó esquivarlo. Bueno, evidentemente el impacto fue frontal y fue terrible. Intersección de las rutas 9 y 34 fue el hecho, como comentábamos. Las víctimas, María Alcalino, de nacionalidad argentina, Carlos Villarolmos y María Ojeda. Estos dos últimos de nacionalidad boliviana, las víctimas fatales del hecho. A ver, otra vez el tema de los camioneros. Venimos, no sé si hubo novedades de este hombre que la semana pasada hablamos que cayó a un arroyo, ¿se acuerdan? Que lo estaban buscando. Sí, lo encontraron muerto. Bueno, ahí tenemos. Lamentablemente apareció con el peor de los finales muertos. Se hablaba de camiones con ruedas en mal estado y también de un poco descanso. Evidentemente los factores son poquitos y siempre son los mismos, Gastón. Sí, lamentablemente, sí, a veces es el poco descanso, la imprudencia. Generalmente la imprudencia viene de la mano del poco descanso, del mal dormir, sobre todo de noche, como se produjo en esta situación en la cual un camionero, bueno, tiene esta imprudencia y colisiona con el micro. Las 16 personas heridas, mejor dicho, están en el hospital San Bernardo con politraumatismo. Ese es el detalle y el repuesto. Bueno, la imprudencia también tiene que ver a veces con la falta de mantenimiento de las unidades, como hablábamos la vez pasada, a propósito de este muchacho. Y de las rutas que no es el caso. Claro, bueno. Bueno, ahí están también las rutas, tenés razón. Decíamos que veíamos a los costados, cuando circulamos en las rutas, a los costados de las rutas veíamos las gomas, la parte del recapado de las gomas, que muchas veces son de camiones o de colectivos, y generalmente es la goma que está del lado de adentro para que no se vea. Sin embargo, eso produce inestabilidad. Y muchas veces, muchas veces, esa inestabilidad es del acoplado. Y cuando el acoplado se mueve, vos no podés sostener el vehículo. Y te pasás de carril o te volcás o te vas para el costado. Es terrible. También hemos visto, Claudio... Hay que manejar un camión, ¿eh? No, eso sin duda, pero la semana pasada, por ejemplo, este conductor de un vehículo particular que quería alcanzar a un colectivo para que su acompañante pueda subirse. Bueno, también habla de la irresponsabilidad a la hora de manejar por las rutas, sobre todo en el sobrepaso, cuando uno quiere hacer a los vehículos de gran porte, como los camiones o como los micros. Bueno, ese es un idiota, un idiota, porque realmente no se puede creer lo que hizo. Ustedes recordarán, seguramente, que quería pasar al colectivo por la izquierda para que la mujer pudiera alcanzarlo y tomarlo. Ahora, yo decía, ¿por qué no llegar a la parada? Esperar que el colectivo pare, en todo caso, y que la mujer suba allí. A menos que el colectivo haya salido de la parada y ya por un trazo de cientos y cientos de kilómetros no pare, entonces el auto, fíjate lo que te voy a decir, si fuera así, el auto lo pasa, se le pone adelante, frena, el colectivero no sabe si es que lo quieren robar o lo que sea, tiene que frenar, es peligrosísimo, de cualquier modo es peligrosísimo lo que hizo el hombre. Ahora, ¿de dónde venía este micro? Este micro venía desde Jujuy, hacia Mendoza, donde, a ver, más allá de la nacionalidad, de las personas, que había dos personas bolivianas, vivían los tres, las tres en Mendoza, ¿sí? Iba de Jujuy a Mendoza, de donde eran, oriente a donde vivían, por lo menos, estas tres víctimas fatales. Bueno, fue un fin de semana lamentable, te digo, en las rutas, veníamos no teniendo quizás tantos incidentes, sobre todo con estos micros, entiendo que es de doble piso o no, no logro verlo. Sí, yo creo que es. ¿Es doble piso? ¿Es doble piso? A ver. No, es doble piso, sí, es doble piso. Otra vez lo mismo, más allá de que no pudo haber tenido la culpa, muchas veces, lo que cuentan los choferes, no lo digo yo, dicen que algún viento normal hace tambalear en el micro y vos cuando pegás un volantazo, ayuda a que vuelque. Bueno, ni hablar en las rutas de la Patagonia, en la ruta 3, por ejemplo, una vez que estás debajo de Chubut, debajo de la provincia de Chubut, entras en la provincia de Santa Cruz, el viento cruzado es terrible. Es terrible. Pero terrible, no solamente con estos micros, con un auto, un coche común, te lo tira a la banquina, te lo saca de la ruta. Bueno, imaginate con estos de doble piso, cuyo eje es mucho más dificultoso mantenerlo cuando empieza a tambalear o cuando uno quiere, voy a hacer este gesto, volantear mínimamente, como por ejemplo, si te quedás dormido o si el viento te lleva para el otro lado. Acá todavía igualmente no se sabe a ciencia cierta quién tuvo la culpa, ¿no, Gastón? No, se están analizando y se está peritando, pero en principio sería la responsabilidad del camión, que obviamente que hizo una maniobra y que salió de carril y que se encuentra de frente con el micro directamente. Pero bueno, eso será materia de análisis. Bien, gracias, Gastón. 8 y 44.